Bueno, atención que vamos a hablar sobre el boleto educativo. Está con nosotros el Secretario de Transporte de la Provincia de Córdoba, Gabriel Bermúdez. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, estamos como para bombardearlo a preguntas. Básicamente son preguntas de la gente, ¿no? Que por allí hay algunas cosas que no se comprendieron totalmente el año pasado, algunas cosas que quedaron sin explicar o sin entender, y las que se vienen ahora. En principio, hay una curiosidad que surgía de los televidentes. Si a una persona le quedó del año pasado un remanente, no utilizó todo, ¿le sirve o lo perdió? No, no es que le sirvan ni que le perdió. Lo que pasa es que esto es un sistema de abonos. Cuando usted sacaba el abono, originalmente en una empresa para viajar, cuando usted lo pagaba o no lo pagaba el gobierno, el abono valía durante el mes en curso, después, durante algunos días hábiles del mes siguiente sirve, y después ya no sirve más. En este caso, los boletos del año anterior, los pasajes que han quedado remanentes no sirven. No sirven. Sintéticamente, ¿a quiénes abarca el boleto estudiantil? El boleto educativo... Abarca a toda la comunidad educativa, prácticamente, porque abarca a los auxiliares de la educación, a los docentes y a los educandos. En todo su contexto, digamos, solamente no está incluida la gente que tiene acceso a establecimientos privados que tienen una cuota, y se entiende que este boleto está dado para que las personas que no tienen acceso a la igualdad de oportunidades para la educación, sí lo tengan. Pero, ¿este año se incorporaron algunas escuelas más que son privadas? Claro. Pero dependen de la... Lo que hemos incorporado este año, por un concepto de igualdad, también ha sido a los docentes de escuelas privadas, que no reciben ningún tipo de subsidio del Estado, porque entendemos que, si bien es cierto, los chicos que asisten a esa escuela tienen una posibilidad distinta de los que van a una escuela pública, los docentes son los mismos que dan clases en ambas instituciones, no teníamos por qué excluirlos, y este año se han incorporado los docentes de escuelas privadas, primarias y secundarias, sin ningún tipo de subsidio de Estado. En este caso, solo los docentes. En este caso, solo los docentes, exactamente. Los estudiantes universitarios también tienen cabida dentro del boleto. Los estudiantes universitarios que asisten a universidades públicas y a institutos terciarios públicos tienen acceso al boleto educativo. ¿El carnecito, el plástico, va a ser el mismo o tienen que renovarlo? El carnet, que es solamente en la ciudad capital, puede ser el mismo, puede ser recargado. En el caso de los boletos de los interurbanos, el sistema es diferente porque se entrega una etiquetera con los viajes allí incorporados en las empresas del interior, eso lo anterior no sirve. En el caso de la tarjeta, sí, puede ser reutilizada. El trámite, hablemos del trámite para acceder al boleto. Sí, el trámite es muy sencillo. Aparte, este año tenemos también la colaboración de la Agencia Córdoba Joven. Usted sabe que los que tenemos un poco de años no somos tan amigables con todo esto que tiene que ver con Internet. Así es que con la colaboración de la Agencia Córdoba Joven, conducida por Franco Miranda, hemos trabajado en conjunto, tanto en la formación de la gente que opera el sistema, como también la gente que va a atender el call center, que este año va a ser por primera vez, gente directamente relacionada al programa del boleto educativo. Entonces la información va a ser mucho más fácil de acceso. En el 0800 que tenemos. Y en la página de Internet, el sistema para bajar el formulario tiene tres opciones, que es los que tienen la primera vez que utilizan el trámite, los que tienen la segunda vez, digamos, la tercera vez, la renovación de su abono anual anterior, o los que tienen acceso a la universidad. Y en este caso, también tenemos que decir que en la Agencia Córdoba Joven, que está en la Avenida Política Yrigoyen, el estanque tenemos especial, porque también tenemos la colaboración de la policía para emitir los certificados de domicilio, que a veces no coinciden con los del documento, y tenemos gente de policía que va a colaborar para que el trámite sea más rápido, no tengan que ir a sacarlo a la jefatura. ¿Y eso dónde es? Eso es en la Avenida Política Yrigoyen, justo frente a la federal. Ahí está la Agencia Córdoba Joven. ¿En la terminal había un puesto para...? En la terminal hay una boca de expendio importante. ¿Va a seguir funcionando? Va a seguir funcionando, van a seguir funcionando todos los colegios, con la diferencia que va a haber 10 bocas más para facilitar la rapidez del trámite. Es decir, que el que saca por primera vez lo puede hacer, o personalmente en algunos de estos lugares, o si no, por internet. Exactamente. Por internet el trámite es más sencillo, porque bajan el formulario, lo imprimen, y lo llevan al establecimiento, donde las autoridades lo van a validar, la regularidad, la asistencia, y de esa manera va a poder acceder rápidamente al beneficio. Una vez que te lo sellas desde el colegio, vas a la empresa. A la empresa, exactamente. O, en el caso de la ciudad de Córdoba, a las bocas que tenemos instaladas en la ciudad. Es el trámite para los que hacen la renovación. Y para los que tienen la primera vez también. Y también para los que tienen la primera vez. Exacto, exacto. Gabriel, la erogación que va a hacer el gobierno de la provincia de Córdoba en materia de dinero, digamos, ¿ha sufrido una alteración importante, teniendo en cuenta que ahora en pocos días cambia el precio del boleto? Bueno, nosotros siempre tenemos en cuenta para el presupuesto la incorporación de nuevos estudiantes. La idea de este programa es... El transporte viene a ser simplemente un medio, porque este es un programa que tiene que ver con la educación. Y el incremento de la matrícula, así lo indica, que estamos en el camino a ser correcto. Y creo que ha sido empoderado por los jóvenes de una manera que nadie lo va a poder volver atrás. Que la gente que está vinculada a la educación tenga igualdad de oportunidades a partir de un boleto, a partir de que una familia del interior ahorre, en casos, hasta 2.000 pesos mensuales para que su hijo venga a estudiar, es una política de igualdad indubitable. Lo que tiene que ver con el costo, bueno, los costos son aleatorios, y la provincia no va a medir este tema, si bien es cierto que nos preocupa, y más en esta situación que vive el país, obviamente que tiene un impacto importante. El año pasado el boleto educativo tuvo un presupuesto ejecutado de 134 millones de pesos, teniendo en cuenta todas sus modalidades. Y este año lo hemos previsto en 160 millones de pesos, pero lo habíamos previsto en función a un incremento... 30% más, precisamente. Claro, tenía que ver más que nada con la matrícula, porque hemos tenido un incremento del 23% interanual de beneficiarios. Entonces apuntábamos a mayor cantidad de beneficiarios, a mayor gente que se sume porque todos los años se incorporan nuevos estudiantes al sistema, entonces eso hacía que hayamos considerado un incremento del 30%. El impacto en la capital va a ser de casi 25 millones de pesos de darse este aumento en función de dos parámetros. Por un lado, que antes se pagaba el 45% de lo que valía el boleto. Ahora se va a pagar el 60% de lo que valía el boleto, y el boleto es más caro. Entonces tiene un doble impacto, y por eso la suma que le digo. El año pasado, uno de los desafíos más grandes que tenía este sistema, era el tema de las escuelas rurales, de los chicos que quizás estaban más en desventaje, que no tenían tantos medios de transporte para acceder a los establecimientos educativos. ¿Cómo van a enfrentar eso este año, y si hay nuevos medios de transporte, nuevas posibilidades? El año pasado, mire, le puedo decir que hay ejemplos de comunas del interior, o que tienen las llamadas parajes alrededor de los pueblos, que hasta en remises particulares han llevado a los chicos al colegio. Y en ese caso es un trámite que hace el padre con el transportista, y posteriormente es validado por la escuela, la cual nos envía el formulario a través de las intendencias o comunas, y nosotros autorizamos un determinado monto. En este tema, este año vamos a brindar, aparte de los 25 medios de transporte que el gobierno proveyó en su oportunidad, porque enviamos tráfico de boleto educativo para que las comunas tuvieran su movilidad. Claro, porque había muchos chicos que iban en caballo, iban caminando. Claro, al margen de eso, en algunos casos que son muy pocos, hasta se les paga un transporte privado. Y este año estamos asentando la tarea para poder abarcar a más gente con un mayor control también, porque también vale la pena resaltar este tema. A medida que el programa se va haciendo en una política de Estado ya que no tiene retorno, estamos avanzando en cuanto a lo que hace el control. Los países que tienen políticas de este tipo también tienen validadores en las escuelas para que los alumnos puedan validar su asistencia al establecimiento educativo y sepamos que el producto está siendo bien usado. Y posteriormente, de validar el ingreso y la salida al establecimiento educativo, también nos sirve como un parámetro de medición de los índices de asistencia para medir otros programas relacionados con el PICOR. Entonces estamos avanzando en una sistematización que este año va a tener novedades entendemos que antes de mitad de año. ¿Los empleos del PICOR entran en la posibilidad del boleto? No, no, actualmente es todos los empleos que tienen que ver con el sector educativo. Sí estamos considerando algunas solicitudes particulares de algunos sectores, que bueno, como no están contemplados en la ley, es más difícil, vas a tener que sufrir una modificación para poder incluirlos, pero en aquellas solicitudes que no son padrones muy elevados de gente y que no significan un costo importante, vamos a tratar de ser lo más inclusivos posible con todo lo que esté relacionado con el sistema educativo. Bermúdez, de la Sota hizo, bueno, mucha campaña a nivel nacional con el tema del boleto educativo gratuito el año pasado, más que nada. Preguntarle si desde alguna otra provincia se han comunicado con ustedes para tratar de replicar este sistema en algún otro lugar. Nosotros no hemos tenido formalmente comunicaciones ni solicitudes, pero sí hemos tenido informalmente la solicitud a través, esto lo conocemos a través de la gente que nos maneja el sistema, porque generalmente se comienza contactando a la gente que ha armado la logística y el sistema, que en este caso tiene que ver con los medios de pago. Entonces, a través de eso sí estamos en conocimiento de que hay otras provincias que están interesadas en un sistema para ello. Podemos instalar lo mismo. Bermúdez, yo vuelvo a la cuestión operativa. Para los muchachos del interior, los chicos que estuvieron en Córdoba y viven en el interior, ¿qué cantidad de pasajes ellos pueden tener mensualmente para volver a sus casas? El sistema universalmente tiene 44 pasajes mensuales, pero las localidades que están a más de 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba, que son los chicos que viven aquí en Córdoba habitualmente y que son mayoritariamente estudiantes universitarios, tienen 8 pasajes cuatrimestrales de ida y vuelta. Es decir, que tienen la posibilidad de ir a su casa, digamos. Los que viven a más de 100 kilómetros. Los que viven a más de 100 kilómetros. De todas maneras, también una vez al mes tienen el viaje gratis para ir a su casa. Exacto. De todas maneras, también hemos, hablando del control que esto significa y del perfeccionamiento del sistema, hemos advertido algunos casos en los que algunos estudiantes tienen un abono de una empresa, un abono de otra empresa. Entonces, viajan los cuatro fines de semana. Viajan los cuatro fines de semana. Sí, eso lo estamos tratando de corregir. Y esas son las cosas que a veces cuando esto es una política universal, todo el mundo se suma. Inclusive, hay muchos que van a universidades privadas que también preguntan por qué ellos no están incluidos. Entonces, nosotros la respuesta que damos es que esto es una política educativa de inclusión para aquellos que no tienen las mismas posibilidades. Pero alguien que paga una universidad privada, obviamente que entendemos que por un principio de igualdad tiene que tener la posibilidad de pagar su transporte. Bermúdez, en el caso, por ejemplo, particular de un chico que termina la secundaria que ya tenía su tarjeta de boleto y ahora va a empezar la facultad. ¿Qué trámite tiene que hacer? ¿Cómo es? Es el mismo trámite, lo renueva, pero con otra ingresa en otro rubro, digamos, del boleto educativo, que es el boleto para la universidad. Pero sigo usando la misma tarjeta. Puedo usarla. En el caso de Córdoba, siempre vamos el Córdoba capital, ¿no? Sí. Es decir, los pasos serían, voy o lo hago por internet o lo hago personalmente, voy al colegio o a la facultad para que me sellen, que certifiquen que soy estudiante, que estoy cursando, que soy regular, y con ese sello voy... O que soy auxiliar o que soy docente, etc. Y con ese sello voy, en el caso de Córdoba, a las bocas, y en el interior, a las empresas. A las empresas directamente. Las empresas están avisadas, todo... Está todo más que trabajado en este verano, hemos trabajado intensamente, inclusive en la formación y en la capacitación de todo el personal que está abocado al proyecto, que están a cargo de la Dirección General del Transporte, con el ingeniero Mansillo a la cabeza, y con la agencia Córdoba Joven, como les decía. Incluso se paga, creo que el gobierno paga en forma anticipada, ¿verdad? Esto es... A las empresas... A las empresas se paga como el abono, pero como es imposible saber la cantidad mes a mes, lo que hacemos es, antes de que comience el mes, le damos un anticipo, para que tengan un flujo financiero que les permita llevar a los chicos los primeros días, y una vez ya que los boletos están... Emitidos. Emitidos, pagamos la diferencia, que es alrededor del 20 de cada mes. Para que usted tenga una información, nosotros largamos la página esta mañana, a las 8 de la mañana, y en los primeros 40 minutos ya había 400 inscripciones. Hoy largamos esta mañana a las 8, y ya había 400 inscripciones en los primeros 40 minutos, 45 minutos de funcionamiento del sistema. El sistema, digamos, comienza a operar el 5 de marzo, cuando comienza el... Claro, la utilización de los abonos, de los viajes, comienza el 5 de marzo. ¿Y hasta cuándo hay tiempo de inscribirse, de sacarlo al boleto? No, esto no tiene un límite. ¿Se puede sacar en cualquier momento del año? Se puede sacar en cualquier momento del año, cuando uno va... ¿Y se renueva mes a mes? Se renueva mes a mes, sí. Eso sí es mensual, se tiene que validar los datos, y se tiene que validar que el alumno siga cursando para poder renovarlo mes a mes. La renovación mensual, ¿es el mismo trámite? El mismo trámite. ¿Tiene que volver a llenar el formulario? No, la renovación mensual... Porque los datos quedaban cargados, ¿no? Los datos están cargados, simplemente tienen que presentar el certificado de que va... De regularidad. Nada más. Más fácil todavía. ¿Cuántos hubo el año pasado? ¿Cuántos usuarios hubo? Hubo 249.000 beneficiarios del sistema el año pasado, lo cual marca a las claras el éxito que tiene el programa. Casi, te diría que... Uno cada cuatro casas. Y más o menos. Uno cada cuatro familias. ¿En Córdoba uno cada cuatro casas? Uno cada cuatro familias en la capital. Aproximadamente. Muchísimo. En la ciudad hubo 17 millones de viajes efectuados en el sistema del transporte urbano, lo cual no significa que hayamos pagado 17 millones, hemos pagado más viajes. Porque como decíamos recién, hay un remanente de viajes que quedan, que los estudiantes no los usan durante el mes, que se les vencen, y que al renovarlos no se utilizan, pero que la empresa los ha cobrado. Los ha cobrado. Bueno, esto es... No se tienen que quejar los muchachos del transporte. Este es un sistema de abonos, pero a veces se dice que el sistema de guardia educativo es pernicioso para el sistema. Yo creo que no, es una gran ayuda, más en un porcentaje como el que va a haber, y más siendo de pago anticipado, donde las empresas tienen un flujo financiero que le permite muchas veces afrontar sus obligaciones de manera sin tener problemas. Y este año prevén un 30% más de usuarios. Hemos previsto... Preveíamos un 23% más de usuarios, y un 7% adicional era la carga por los aumentos que está habiendo en la tarifa, en la proporción que se paga, que habitualmente es hasta el 50% de la tarifa plana. En Córdoba va a ser el 60%. No, después de repetir para la gente, hay mucha gente que nos escribe que no tiene computadora ni manera de acceder a esta página web. ¿A dónde debe dirigirse en estos dos o tres lugares que usted mencionó personalmente? Mire, yo a la gente que no tiene le aconsejaría que vaya a la agencia Córdoba Joven, porque ahí están los chicos que le van a ayudar, que son de su edad, que seguramente le van a explicar todas las dudas que tenga. Me parece que es el lugar más indicado en la capital de Córdoba. Si no, puede ser por internet o si no, va personalmente. Si está peleado con la computadora, lo van a ayudar ahí. Sí, por supuesto. Difícilmente si está peleado con la computadora puede ir a cursar algo en esta época, porque esto de esa manera. Así es que, para que tenga una idea, casi el 97 o 98% de los trámites se hacen de manera automática. Hay otra gente, por ejemplo, que nos dice que hoy estaba como saturada la web. ¿Puede estar sucediendo? A esa gente hay que decirle que siga insistiendo. Mire, le acabo de decir el dato de los primeros 45 minutos, indudablemente que las consultas son muchas. La pusimos en vigencia el día domingo a la página y teníamos gente tratando de imprimir su formulario desde ayer por la razón de que a las 8 estaba en funcionamiento el call center. Recién a partir de las 8 pudimos abrirla para el uso de la gente. Y la atención en el call center es de 8 a 20 horas todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos. Muchas gracias, Raúl, muy amable. Creo que quedó más o menos claro. Un servicio muy usado y que tenía algunas dudas. Bueno, hemos tratado de disiparlas. Muchas gracias, Raúl, muy amable.